¡El que veranea en Córdoba tiene premio! En las sierras, pagando con débito o cordobesa, tenés 10% de descuento en teatros y 20% en parques recreativos y en los mejores festivales. También en supers y hoteles, hasta 4 y 6 cuotas sin interés. ¡Veraneo en Córdoba! ¡Yo veraneo en Córdoba! ¡Veraneo fuerte con Bancor! ¡Gracias!